O no! O no! O no! 20! O no! 1, 2! Yeah! Zero! Corpa de que al huay apare lo que sabe A mi an you up inside di stansia Meto se yo e na pa na Lips es el aire She say no ma just its en your fire I heard that like Corpa de que al huay apare lo que sabe A mi an you up inside di stansia Meto se yo e na pa na Corpa de que al huay apare lo que sabe At mi an you up inside di stansia Meto se yo e na pa na Efe extrema fire a live face dhe masas Oe ya kudi MC we la No no barrior This thing a bota, inbonta ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!